Y es un año particular porque el primero de febrero, como les escribí el otro día de hace 85 años, el Consejo Universitario aprobó la creación del Instituto de Física y Matemáticas, ese era el nombre inicial, y un año después ya cambiaron el nombre a Instituto de Física. Y por tal motivo, bueno, aquí invité a Gisela Mateos, a la doctora Gisela Mateos, que muchos la conocemos. Gisela y yo compartimos cursos porque somos de la misma generación, hace unos cuantos años, y realizó su tesis aquí en el Instituto de Física, la tesis de licenciatura. Entonces, bueno, pues tenemos unos cuantos años de conocernos entre todos, entre muchos de nosotros. Sin embargo, pues voy a leer la sembranza de Gisela, para los que no la conocen, ella es física, ¿no? Y bueno, la doctora Gisela Mateos González trabaja como investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, aquí en la UNAM, e imparte cursos en la licenciatura en las carreras de Biología y Física en la Facultad de Ciencias, y en el posgrado en Filosofía de la Ciencia. Sus intereses de investigación son la historia de la física en el siglo XX, en el periodo correspondiente a la Guerra Fría, así como estudios sobre la cultura material de la física. Actualmente está trabajando con la doctora Edna Suárez en cómo México ingresó en la era nuclear, en las décadas del desarrollismo. Ha publicado artículos, capítulos en libros, además de participar en varios congresos internacionales, y también ha dirigido varias tesis en Historia de la Ciencia de nivel licenciatura y posgrado. Y como, dado sus intereses, pues obviamente somos materia de estudio, creo, ¿no? Y quién mejor que Gisela para introducirnos, pues, a la historia del instituto en sus primeros años y una parte de la consolidación de la misma, ¿no? Muchas gracias, Gisela, y bienvenida a tu casa nuevamente. Gracias. Bueno, antes de empezar, gracias, y la verdad es que me da mucha emoción estar con los físicos, que considero que siempre son un público complicado. Complicado. Pero bueno, antes de empezar, nada más, bueno, sí, son mi objeto de estudio, pero no desde la psicología, afortunadamente, sino desde la historia. Y en realidad, este coloquio, más que venirles a hablar de la historia del instituto directamente, es parte de lo que he venido trabajando en los últimos 15 años, en particular, con la doctora Edna Suárez, y tiene que ver obviamente con el instituto y con la física en México, y con la conformación de una comunidad que es estructural para lo que va a ser el instituto en los años setentas, ochentas, y después ya no me atrevo a decir nada más, ¿no? Ok. Antes de empezar a hablar de la historia, es importante señalarles que para escribir la historia existe la historiografía de la ciencia, y hay una historiografía de la física que ha sido muy importante y que ha transformado la manera en la que hemos hecho historia de la ciencia. Este artículo, lo que pasa es que creo que no se alcanza a ver muy bien, que es un libro, que de hecho es un libro que cuando yo estudié física, los físicos, muchos sí lo conocían. Es un artículo que publicó originalmente en 1971 Paul Forman, que era sobre la cultura en Weimar y la mecánica cuántica. Este artículo es muy importante porque es un primer artículo que va a plantear que la cultura es una parte sustancial de cómo se construye la física, en particular aquí la mecánica cuántica y el problema de la causalidad o la acausalidad en la mecánica cuántica. Hubo muchas críticas, pero bueno, fue un primer momento que abrió la discusión más allá de hacer una historia de la física, donde sólo se hiciera una historia de las ecuaciones, ¿no? O internalista generalmente escrita por los propios físicos. En 1979, Daniel Keynes, que es un historiador de la física norteamericano, saca un libro que se llama Los Físicos, que estudia la historia de la comunidad de los físicos en Estados Unidos y plantea que existe una genealogía de escuelas y de por qué se hace qué tipo de física, en qué lugares y en qué universidad de Estados Unidos. Nuevamente, estos son momentos cruciales que van a ir modificando la manera en la que se van a hacer las preguntas en torno a la historia de la física. En 1985, Peter Galison, que es otro, fíjense, algo interesante, ¿no? Paul y escribe otro libro crucial y se va a fijar en un tema que había estado siempre hecho a un lado en estas historias de la física y es, y los experimentos que son y para qué sirven. Y entonces escribe este libro fundamental de cómo terminan los experimentos, ¿no? Y trae al frente la discusión de cómo la ciencia y la física en particular, también tiene un proceso de negociación. En ese mismo año, un antropólogo que se pone a hacer estudios sobre la ciencia, escribe un libro muy influyente que se va a llamar La ciencia en acción. Este es Bruno Latour, que de hecho acaba de morir, seguramente algunos de ustedes alguna vez han leído algo en el periódico de Latour, y escribe este libro después de que él hace un trabajo de etnografía, y entonces dice, a ver, ¿cómo se hace la ciencia? La hemos metido en una caja negra y no sabemos cómo se elabora. De hecho, él hace este trabajo de etnografía, trabaja durante un tiempo en un laboratorio, a manera de observador, y escribe este libro que nuevamente contribuye a seguir abriendo las preguntas en torno a qué es hacer ciencia. Un año después, Sharon Trawick, que también es antropóloga, se va al Slack y se va a Japón, y escribe un libro fundamental, que además es uno de los primeros libros que van a hablar de género y física, ¿de acuerdo? Que se llama Beam, Times, and Life. En este libro Sharon Trawick va a decir el lenguaje que se usa en la ciencia, obviamente es un lenguaje de género, y los físicos, en particular, pensemos en los físicos como hombres, se relacionan con sus instrumentos de una manera completamente sexualizada, ¿sí? Y dotan de nombres a las computadoras, a los aceleradores, generalmente con hombres femeninos. Y bueno, este libro también va a ser muy importante porque trae otro elemento más a la discusión. unos años después, en 1994, Silvan Schweber, que es físico, era físico, escribe otro libro importante, que es QED y los hombres que lo hicieron. Lo importante de este libro es que Schweber ya, metido directamente en un problema muy concreto, habla sobre una cierta cultura que va a permitir que la QED se construya, utilizando varios de los elementos de los libros que acabamos de ver. Un par de años después, Peter Gallison nuevamente publica este otro libro que es también muy importante, se llama Imagen y Lógica, una historia de la cultura material de la microfísica, donde va a incorporar todas sus discusiones sobre los experimentos, pero va a incluir un elemento nuevo. Los instrumentos, a su vez, tienen una historia. Y esta historia es tan importante como la de los experimentos y como la de la teoría. Y va a plantear que a principios del siglo XX hay dos tradiciones básicas en la física experimental que tienen que ver con la tradición de la lógica, que va a estar ligada a los contadores Geiger, y con la tradición de la imagen, que son todas aquellas disciplinas donde la fotografía va a decidir finalmente que se observó o no se observó. Dos años después, un alumno de Peter Gallison, escribe David Kaiser, escribe un libro que se llama Drawing Theories Apart, y este libro va a entrar en detalle en cómo es que Feynman construye sus diagramas como un mecanismo para poderse comunicar con los ingenieros que estaban en el proyecto Manhattan. Y aquí nuevamente va a hablar de una cultura, una cultura de la teoría. ¿De acuerdo? Finalmente, Kaiser, unos años después, en 2011, publica este libro que se llama Cómo los hippies salvaron a la física, y es un libro divertido, importante, porque va a retomar a los físicos cuánticos que en los años 60 los expulsan de Berkeley, porque están haciendo cuestiones de mecánica cuántica y de encriptamiento, y los literalmente los declaran locos, y lo que él dice es, 30 años después, la física vuelve a tener importancia por los trabajos que hicieron estos personajes. Muchos de ustedes no saben quién es Uri Geller, muchos sí, pero Uri Geller pertenecía, era muy amigo del grupo de los físicos, que eran hippies. ¿Ok? Uri Geller. Ahora, ¿qué tipo de historia es la que yo estoy haciendo? Y esto es para entender lo que les quiero platicar después. En el año 2005, John Krieger, que también él es físico, es sudafricano, él viene de la física de partículas, escribe un libro muy importante sobre la construcción de la hegemonía norteamericana en la reconstrucción de la ciencia en Europa. Y va a meter un elemento nuevo, que es cómo hacer una historia transnacional de la ciencia y la tecnología, y el papel de Estados Unidos como un hegemón que va a utilizar la ciencia y la tecnología justamente para construir esa hegemonía. Luego va a editar este otro libro, de cómo se mueve el conocimiento, que tiene que ver con esto que les digo de la historia transnacional, que básicamente tiene que ver no hacer una historia internacional y tampoco una historia nacional. Es decir, la nación no es una categoría de análisis a la hora de hacer una historia transnacional de la ciencia. En 2006, escribe un artículo muy importante, que es sobre la iniciativa de átomos para la paz de Dwight D. Eisenhower, y cómo esta iniciativa va a movilizar a la ciencia y a la tecnología para crear un nuevo mercado, que es el mercado de lo nuclear. Y entonces, ahora sí, voy a empezar con la historia para insertar lo que les quiero decir. Nada más breve, para hacer historia y para hacer una historia transnacional, hay que visitar archivos. Estos son algunos de los archivos que hemos visitado para hacer nuestra historia. Y hay una cosa esencial, que hay una ausencia clara, que es el archivo histórico del Instituto de Física. Ese archivo no existe. Y ese es uno de los grandes problemas con los que nos hemos enfrentado, los que hemos querido hacer la historia de la física en México. Ese archivo se quemó hace muchos años en este instituto, y derivado de eso, hemos tenido que encontrar maneras alternativas para poder construir esa historia. Afortunadamente, el mundo cambia, y ahora sí se está pensando en tener un archivo. Y por eso es muy importante que no tienen sus papeles. No, lo digo de verdad. Todos los que han hecho y están haciendo y harán física, hay que guardar, hay que tener memoria, hay que recordar de dónde vienen y quiénes son. Y sin eso, entonces se construyen una serie de mitos y cosas. Yo no me gusta usar la palabra equivocadas, pero sí diría yo profundamente maniqueas. Entonces, memoria histórica, fundamental. Todavía están a tiempo para que las próximas generaciones puedan hacer historia de este momento. Se quemó. Ese es un debate, si fue intencional o no. Solo puedo decir que después de eso quedó un legado de una historia oficial que se hizo. Voy a irme un poco atrás para empezar la historia que les quiero platicar. Todos conocen esta imagen, es una de las imágenes más poderosas del siglo XX y yo diría que también del siglo XXI, y es la bomba tónica. Después de que se tiran las dos bombas atómicas, todos saben que viene una reconstrucción geopolítica del mundo, ¿de acuerdo? Y también, lo que se ha denominado, se libera el potencial del átomo, ya sea de forma negativa o de forma positiva. En particular, la percepción pública que se va a tener del átomo después de la bomba es profundamente negativa, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber que hacer algo. ¿Por qué? Todos saben que las bombas se hicieron en diferentes, en lo que se llamaba el Proyecto Manhattan, que eran diferentes complejos industriales repartidos de manera estratégica en Estados Unidos para que si llegaban a bombardear Estados Unidos, no les bombardearan estas instalaciones. Entonces, estaban ubicadas, sobre todo, tendiendo hacia los centros, ¿de acuerdo? Y este es el reactor de grafito en los laboratorios Clinton, que luego es lo que se convierte en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Y el reactor de grafito, como ustedes saben, una de las basuras que generó y que genera un reactor son los radiosótopos. La producción de radiosótopos, que ya habían producido radiosótopos con el acelerador en particular, con el ciclotrón de Lorenz en el Laboratorio de Radiaciones en California, no era suficiente. Y aquí, de pronto empiezan a tener esta basura, y me gusta llamarle basura, porque también habla de cómo se van resignificando las cosas, ¿de acuerdo? Generan muchísimos radiosótopos, y esos radiosótopos, claro, ya se usaban para combatir el cáncer desde los años 30, ¿de acuerdo? Y hay muchos otros radiosótopos que van a empezar a usar para industria, obviamente también para investigación, y se abre una pregunta esencial, ¿qué vamos a hacer con estos radiosótopos? ¿A quién se los vamos a dar y cómo se los vamos a dar? Aquí están sacando esta basura llamada radiosótopos, ajá. Vean, nada más quiero hacer aquí un paréntesis, es muy interesante darse cuenta cómo la idea de seguridad radiológica es algo, también tiene una historia, todavía aquí están, fíjense, la verdad, que poco protegidos están las gentes que manipulan el material radiactivo, ¿no? Todavía ni siquiera se llega a la estandarización de la radiación que es permitida o no que haga daño, estamos hablando de 1945, de 1946. Aquí este es un proceso de almacenamiento de radiosótopos, una vez que se tienen, ¿cómo los van a mover? Un contenedor para cobalto 60, y en 1947, finalmente, Estados Unidos, además de repartir los radiosótopos en su territorio, decide que va a utilizar a los radiosótopos como unos excelentes embajadores políticos, y van a a empezarse a regalar, como una primera manera de acto de buenos vecinos, y luego también se van a vender. Esta es la ceremonia del primer embarque que se va a enviar de radiosótopos fuera de Estados Unidos, como ven, es una ceremonia oficial sumamente importante. ¿Pero esto qué implica? Bueno, lo que implica es que hay que hacer un mercado, es decir, se van a convertir en mercancías, van a tener un valor de uso y van a tener un valor de uso, ¿ok? Derivado de este movimiento de los radiosótopos y de la percepción pública y de la nueva reorganización de geopolítica del mundo, en 1953, el presidente de Estados Unidos, White D. Eisenhower, da un discurso en Naciones Unidas, muy famoso, que se conoce como la Iniciativa de Átomos para la Paz. Dicha iniciativa ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, y una de las perspectivas que ha quedado muy clara es que es un discurso ambivalente, es un discurso que por un lado va a empezar a promover estos átomos para la paz, que van a implicar abrir el mercado de las tecnologías nucleares en el mundo, y eso va a implicar una movilización internacional, una movilización muy fuerte de recursos, y por otro lado, va a ser el periodo en el que más armas se van, armas nucleares se van a construir en la historia de la humanidad. O sea, los átomos para la paz, por eso digo que es dual, ¿de acuerdo? Bueno, Estados Unidos, que es quien tiene en esos momentos las tecnologías más poderosas, pensemos que Inglaterra y Francia están empezando a tenerlas, pero no tienen el poderío económico ni el poderío político que tiene Estados Unidos, ¿quién se va a embarcar en esta movilización de átomos para la paz? Pues muy rápido se embarca Walt Disney, que para decirles, Walt Disney es fundamental en las políticas de Estados Unidos a finales de los años 30, hay todo un movimiento de Walt Disney de cómo hacer la buena vecindad de Estados Unidos con América Latina, y de hecho hay una película muy famosa que se llama Los Tres Panchos, ¿sí? Que Los Tres Amigos se llama, Los Tres Amigos, Los Tres Panchos, los Tres Amigos, ¿no? Los Tres Amigos. Los Tres Amigos. Ah, pero estos eran Los Tres Amigos y estaba el brasileño, por supuesto, el gringo y el mexicano, representando esta nueva política de Estados Unidos hacia América Latina. Entonces Walt Disney se embarca, o sea, Walt Disney, para que no creamos que el mundo es como de Walt Disney, precisamente juega políticamente en la construcción de esta hegemonía norteamericana, no solo en ciencia y tecnología, obviamente, sino también en términos culturales. Entonces, bueno, se embarca en esto, escriben este libro que se convierte en un, en una película, Nuestro Amigo, el otro. Y bueno, estas son nada más unas imágenes sobre esta retórica de las maravillas del átomo para la paz, ¿no? Aquí está Walt Disney explicando cómo a partir de un átomo se libera energía que va a transformar para el bien de la humanidad a la sociedad, ¿de acuerdo? Va a salvar de enfermedades, va a construir un discurso del átomo sumamente poderoso. El futuro, además, que implica esto, que me parece que es otra parte que siempre va a estar en juego. Las tecnologías nucleares que van a empezar a movilizarse durante este periodo, además de los radiosótopos, van a ser los reactores de investigación, los aceleradores que juegan de maneras un poco diferentes, pero son parte de esta movilización que va a tener lugar en los años 50. Y finalmente, la idea es que después de que se tiene un conocimiento del uso de estas tecnologías, lo natural es que los países opten por construir reactores nucleares para la producción de energía nuclear. Y entonces, se enganchen en la industria nuclear en esa dirección. El pequeño detalle que nunca se preguntaron claramente es quién quería y quién podía realmente entrar a ese tipo de tecnologías. Entonces, cuando dice el futuro es seguro, tiene que ver con esto. Están construyendo el hecho de que no va a haber una bomba atómica, no va a volver a haber ningún tipo de drama generado por el átomo, sino que como ya controlamos esa energía atómica, somos capaces de usarla para nuestro beneficio. Estaba, fue tan popular el tema de lo atómico, como todos saben, que este es un kit para niños con elementos radioactivos. Esto es brutal, es contador Geiger y todo incluido, ¿no? Para que vieran cómo la radioactividad era inofensiva. Yo no sé, nunca se hizo seguimiento de los niños que realmente jugaron con estos elementos, pero alguna historia tendrán de lo que pasó después con el uso que hicieron de ellos, ¿no? La bomba de hidrógeno es una de estas armas brutales que se van a construir precisamente en el periodo de átomos para la paz, y pues es una, es la bomba letal por excelencia, ¿no? Y bueno, derivado del discurso de átomos para la paz, se construye, se echa a andar el Organismo Internacional de Energía Atómica en 1950, que va a jugar un papel esencial como movilizador de estas tecnologías, como observador también de la proliferación de las armas nucleares, y por supuesto, también como creador de lo que se va a convertir en los estándares y en los elementos de seguridad del uso de fuentes radioactivas y de los trabajadores nucleares, ¿de acuerdo? Pero va a ser un proceso largo, no está dado ni es obvio desde el principio, ¿ok? Esta es la sede en Viena, la primera sede, ¿eh? Bueno, finalmente llegamos a México. Todo esto es importante para entender cómo esta historia de México no es independiente de todo lo que les acabo de comprar, ¿de acuerdo? Ustedes saben que México entra en un periodo de modernización muy profundo a finales de los años 40 y en los años 50, y uno de los grandes, grandes elementos y grandes, que tiene gran significado, es la construcción de ciudad universitaria, ¿sí? Como parte de la construcción de ciudad universitaria, se decide que se le va a comprar a los físicos un acelerador de partículas. Y aquí es muy interesante porque, y aquí viene la importancia del acelerador Fandegras, más viejito que tienen en este instituto. En realidad, los físicos no estaban pidiendo un acelerador, que eso es una cosa que es muy importante, de ver cómo esto es parte de un proceso y parte de lo que significaba la modernidad de los años 50. Navarro Carrillo era un profundo apasionado, y no solo apasionado, sino que creía realmente que la energía nuclear era el futuro, era el futuro para poder desarrollar a un país, ¿de acuerdo? Y había que entrar entonces a lo que significaba ser nuclear a principios de los años 50. Y como les comenté, hay una serie de tecnologías, y hay lo que denominamos una escalera en el desarrollo nuclear, que es, primero aprendes a usar radiosótopos, de ahí pasas a una tecnología más compleja, que es un reactor de investigación, y finalmente eso te permite preparar gente para que eventualmente pueda adquirir la licencia para manejar un reactor de producción de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, compran a la High Voltage Energy Corporation, que está en Boston, que por cierto, hay que mencionar, Navarro Carrillo estudia en Harvard, él, no sé si sepan, pero él era ingeniero civil, él no era físico, y Manuel Sandoval, Vallarta estudia en el Massachusetts Institute of Technology, y conocen perfectamente bien a Robert Fandegraaf. Y encargan entonces un acelerador Fandegraaf de dos meses, ¿de acuerdo? Y aquí está el, la construcción, que afortunadamente no tenemos los documentos, pero hay muchas fotos, y con las fotos uno puede también hacer historia. de hecho, no sé si sepa, pero la en ciudad universitaria de las primeras cosas que se construyen es la Torre dos de Humanidades, que ahí va a estar el Instituto de Física, y por supuesto, el laboratorio Fandegraaf, y algo que vemos detrás, ahí, que es el pabellón de rayos cósmicos, que es el primer techo volado que construye Candela en la universidad. Esta, esta es una foto tomada desde la Torre dos de Humanidades, este, es interesantísimo de cualquier manera ver lo moderna que se ve en la construcción del laboratorio Fandegraaf, la verdad es que es una propuesta arquitectónica muy interesante, ahora, esta era la UNAM, como ven, no hay odontología, no hay medicina, ¿no? Está, este, es muy nuevo, y esta parte detrás se llamaba el jardín de, de los, de las radiaciones, de los rayos cósmicos, ¿ok? Y ahí está el pabellón de rayos cósmicos, ay, para eso tengo el apuntador, claro, se me olvida, este es el pabellón de rayos, que ahorita los odontólogos le llaman la muelita. Ay, sí. Es una ludoteca. Fue bodega de basura mucho tiempo, ya la recuperaron, pero sigue siendo un espacio que habría que, que reusarlo hasta como un museo, creo yo, ¿no? Un pequeño museo de, de la historia del lugar, en fin. Esta es otra imagen del laboratorio, ustedes saben mejor que yo que se necesitan instalaciones especializadas para poder meter un acelerador, desde el piso que vas a poner para que no se te hunda, ¿no? Hasta el ancho de las paredes, que actualmente, donde toman la radiografía, xenodontología, es precisamente en este espacio, porque tiene las paredes ideales para que no pase la radiación. Esta es, es el laboratorio por dentro, ahí vemos a Carlos Gref, vemos a los trabajadores, y aquí me parece que hay que hacer otro apunte importante. Siempre que hacemos la historia de la ciencia, solemos hablar de los físicos, solemos hablar de las élites, y siempre desaparecen de nuestras historias los trabajadores, la gente que construyó, la gente que está en el taller. Es terrible porque estamos invisibilizando actores fundamentales en el hecho de que pueda hacerse en la cotidianidad la actividad de investigación. Entonces, bueno, eso también es un elemento importante, y nos ha sido muy difícil, afortunadamente, y yo aquí agradezco públicamente a Eugenio Leico, nos ha ayudado muchísimo a saber quién es quién en muchas de estas fotos. Este es el acelerador Fandegra, este es el, esta foto es absolutamente preciosa porque están estos dos niños mirando el acelerador con una, una fascinación extraordinaria, ¿no? Y está el panel, que por cierto, siguen teniendo el mismo panel de controles del acelerador. Entonces, tienen una joya, aquí tienen un patrimonio de la humanidad, un patrimonio nacional que es el acelerador Fandegra, ¿de acuerdo? Y todos deberíamos de conocerlo, la verdad, porque es crucial, crucial para la construcción de lo que va a ser este Instituto de Física después. Y es clarísimo porque algo que pasa es que después de que comprar el acelerador, que tiene que aprender a usarlo y construirse algo para hacer con él, el número de artículos publicados en Física Nuclear va a ser obviamente la mayor parte de los artículos durante los años 50. No podemos hacer a un lado el hecho de que este instrumento fue un promotor enorme de que los físicos además adquirieran más recursos para hacer física. Es la promoción y esta imagen de modernidad es tan fuerte que en el universal, me encanta el encabezado, es durante 1952, la física nuclear en México alcanzó la situación decorosa en investigación y en aparatos, ¿no? Este, así se veía el acelerador, está en dos pisos, ¿no? Actualmente sigue estando en la parte de arriba del acelerador para poderle quitar luego la tapa y arreglarlo, en fin. Esta es una foto, obviamente viene el presidente, pero esta es una linda foto que ustedes sabrán mejor que yo quiénes son todos los que están ahí, pero yo reconozco a Yacló, ¿no? Está Albandrade, por supuesto, Eduardo Albandrade, que estaba metido en todo, todavía no era director del instituto, en este periodo el director del Instituto de Física es Carlos Gret, ahí está Moschinsky, bueno. Medina Nicolau, claro que también estaba en el instituto, además en esa época. Yo creo que, yo creo que estaban todos los físicos. Y este grupo de aquí, quién sabe, ¿verdad? Habría que revisar con mucho cuidado esta foto. Y bueno. Por supuesto. ¿Por qué? Porque le compra, el gobierno le compra a la UNAM en la celpa de la ciudad y el acelerador le presenta esta modernidad del país. Y esta idea de modernidad queda completamente plasmada, y eso también es muy importante, en dos murales. Los dos son de José Chávez Morado, de 1952, que seguro los conocen. Este es el de la conquista de la energía, que es extraordinario, pero si ustedes ven al final, hay un átomo liberando la energía, ¿sí? Y es una energía que libera al hombre, empieza con el fuego, pero esta energía es liberadora, finalmente. Se ve con un optimismo extraordinario, que eso también es parte de este discurso de la modernidad en los años 50. Y el siguiente, que a mí me parece que es fundamental, es este, que está dividido. Es largo, está del lado derecho de la entrada del auditorio Alfonso Caso, que es la ciencia y el trabajo. A mí este me parece, de hecho, yo cuando empecé a hacer historia de la física, empecé por este esmuro, porque habla de muchas cosas, y comienza con algo esencial, que es el despojo de las tierras donde se va a construir Ciudad de la Universidad. ¿Sí? Y, por supuesto, termina, ¿con qué termina? Ay, perdón, 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 perdón. ¿Qué es eso de ahí? El acelerador cantegrado. ¿Sí? Está Carlos, en esta imagen está Carlos Greb, está Alberto Barajas, está Nabor Carrillo, y está el director de la Facultad de Medicina, que era Alfonso Sandoval. Porque eran los que, en su momento, tenían acceso al poder nuclear, ¿de acuerdo? Obviamente, aquí están los ingenieros, ahí está Carlos Lazo, ¿de acuerdo? Pero si no lo conocen, tienen que ir y conocerlo. Es fundamental, y debería de ser un recorrido iniciático a los estudiantes de la Facultad de Ciencias. Bueno. Derivado, aquí voy a ir y venir, porque empiezan a ocurrir cosas paralelas, que todas van a jugar en la construcción de los físicos en este periodo. En Estados Unidos, después nuevamente de Átomos para la Paz, se crea el Fondo para el desarrollo de, este, para el desarrollo atómico, ¿sí? Que está completamente relacionado con las políticas de Átomos para la Paz, y se construye un proyecto que se llama el Michigan Memorial Phoenix Project, ¿de acuerdo? Que la idea es promover el uso de reactores de investigación, pero para ello hay que formar físicos, en particular hay que formar ingenieros nucleares. Que yo sé que el instituto no, no se fue por la ingeniería nuclear, sin embargo, los físicos fueron parte fundamental para construir la ingeniería nuclear en México. Bueno, este gran proyecto que tiene su base en la Universidad de Ann Arbor en Michigan, va a tener, miren, el mapa nada más es indicativo de cómo quieren llegar a diferentes partes del mundo para movilizar precisamente estos entrenamientos de gente que sepa manejar reactores de investigación. Nabor Carrillo, a quien invitaron en 1946 a ver la explosión en el atolón de Bikini, quizá tengo que decirles, en 1946 Estados Unidos decide que una manera de abrir, de convencer al mundo de que la energía nuclear es beneficiosa, va, hace una prueba nuclear en el atolón de Bikini, e invitan a gente de casi todas partes del mundo, a que vayan a observar la maravilla de una explosión nuclear. Y van a ver, Carmen y yo, muy entusiasta, de hecho, él regresa tan entusiasta que después echan dar todo esto, ¿no? Pero ahí conoce a estos personajes que en los años 50 van a ser parte del proyecto Phoenix que van a estar promoviendo estas tecnologías nucleares. Entonces, también es interesante ver cómo estas relaciones que se van entablando y estas redes son las que permiten finalmente que se muevan las cosas, que el conocimiento se mueva, ¿de acuerdo? Entonces, en 1955, la que entonces era la Light and Power Company, que le pertenecía a los canadienses, viene a, vienen a ver a quién se van a llevar, porque la propuesta original es que la industria eléctrica iba a entrar de lleno en la producción de energía eléctrica con energía nuclear. Entonces, como ven, esta es una, ahí está Nabor, está con los representantes, y varios físicos. Vinicio Serment, esta gente en realidad, yo le llamaría la diáspora porque se va a mover a otros espacios y no necesariamente se van a quedar en el Instituto de Física, van a ser captados por el Phoenix Project. Entonces, van a estudiar a Narbo, Bruno Debecky, que acaba en el Politécnico Nacional, si yo no me equivoco, Carlos Vélez Ocón, muchos de ustedes obviamente conocieron a todas estas personas, Arnulfo Morales, Vinicio Serment, Antonio Magaña, Miguel Ángel Barberena, Luis Galvez Cruz, Luis Galvez acaba siendo el fundador del Laboratorio Nuclear, que ahora es el Instituto de Ciencias Nuclear de la UNAM, y Roberto Treviño Ariste. ¿De acuerdo? Todos ellos se van, sin embargo, no crean que todos obtienen el doctorado ni nada parecido. Lo interesante de esto es que van a aprender realmente a utilizar un reactor de investigación, y esta es una foto con el reactor de investigación que le dona la FORDA a la Universidad de Ann Arborner, Michigan, y están ahí observando, ¿no? Están en una clase perfectamente bien vestidos. Este es parte de la celebración de estos encuentros. Aquí aparece López Mateos, que ahorita es la ironía de la historia, porque ahí López Mateos todavía no es presidente, ¿no? Está con Marisael, que es el encargado de la Light and Power Company, y ¿qué ocurre en 1960? Y esto es una, es una, es uno de los argumentos fuertes que, que Edna y yo queremos construir en un libro que estamos escribiendo. López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Una de las consecuencias de esto, y además López Mateos decide es dejar de invertir en cualquier posibilidad de tener un reactor nuclear para la producción de energía eléctrica. De hecho, Salazar se construye a pesar de Adolfo López Mateos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es la ironía porque está en la foto anterior celebrando con Marisael, y unos años después viene y pues les da el golpe mortal, y se arma esta gran manifestación que es muy famosa porque convocan en ese momento, es la época además de las confederaciones y todo, y los llevan al Zócalo para celebrar la nacionalización de la industria eléctrica. Tercer elemento que juega también de forma paralela. Me quedan diez minutos. Voy a tener que acordar. El grupo de radioquímicos y el grupo que aprende a manejar radiosótopos. En 1954, Ucrich decide abrir para la para el mundo, los sus cursos, de hecho, construye un edificio especial para que la gente vaya y aprenda a utilizar los radiosótopos. Voy a tener que ir muy rápido, pero Alba Andrade, Augusto Moreno, va a ser esencial en la construcción de laboratorio de carbono 14 en el Instituto de Física. ¿De acuerdo? Y este laboratorio lo va a construir con dinero que le da Alfonso Caso, de un dinero que le dan de la Berner Green, y decide meter todo el dinero posible porque necesitan los arqueólogos una adaptación precisa que solamente se obtiene a través del carbono 14. Bueno, el aprendizaje en radiosótopos lleva a que en 1958 se dicten los primeros cursos de radiosótopos y tenemos aquí a Eugenio Leico porque Eugenio es de los primeros que va a estar justamente en el tema de los radiosótopos. Ahora, este es en 1956 y esta foto a mí me encantaría saber, no sé quién sea, es la Torre de Humanidades del piso 14. Las Naciones Unidas conforma el Comité para el Estudio de las Radiaciones, ¿de acuerdo? Y crea una red internacional para ver qué radiosótopos están moviendo y una de las maravillas es que son tecnologías muy manuales, muy fáciles y esta es un papel engomado, se le pega el polvo, luego lo pasan por posiciones radioquímicos y ven qué radiosótopos hay, ¿de acuerdo? Lo ponían en la torre, en el piso 14 y lo dejaron ahí un par de días y lo que es muy importante es que este grupo, donde Tomás Brody era esencial, va a ser el grupo de radioquímicos que también van a jugar en la construcción en este instituto. Nada más un apunto esencial, la mayor parte de los estudiantes van a ser mujeres, todas estas son historias que están por hacerse, no están hechas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la información son mujeres que muchas de ellas van a terminar en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares o una de ellas que no está aquí apuntada es Guillermina Budillo que trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares. De acuerdo, bueno. En 1957, Estados Unidos le dona al Organismo Internacional de Energía Atómica dos camiones para movilizar a los radiosótopos y que los físicos decidan y que se pongan a formar físicos especialistas y químicos especialistas y médicos especialistas en el uso de las técnicas de los radiosótopos. Dona dos exhibiciones móviles que son dos camiones que son dos laboratorios y una va a ir a Asia y va a terminar en Europa y la unidad dos viene, se construye en el Nucleares, la unidad dos viene a México. Esta es una imagen del laboratorio móvil de radiosótopos que va a recorrer, bueno, recorrer América Latina, va a cinco países de 1930 a 1965. Este es el interior de la exhibición móvil de radiosótopos y están, ahí esta es una imagen en México, en Guanajuato, y esta es otra imagen en Guanajuato y tenemos este es el chofer que viene desde, que mandan desde Viena, Eugenio Leicó, William Pope, que es el técnico que envía el Gritch para ayudar con el camión y Armando López Martín del Campo, ¿de acuerdo? Este es otra imagen que se toma, que es una imagen pues muy bonita, pero también maniquea en muchos sentidos, y esta es una imagen que juega en muchos sentidos porque el fotógrafo, que era un fotógrafo que envía a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, toma adrede, es decir, la modernidad está en los radiosótopos, que es el camión que tenemos detrás, y en frente vemos cómo convive con esta ruralidad y esto que se llama el mundo tradicional, ¿no? Que de alguna manera es retrógrase. Es muy polémica esta foto. Y bueno, esta es una foto que toman en el camino. Nuevamente, aquí también hay una idea de estar contrastando lo tradicional con lo moderno. Detrás viene una camionetita que traía una exhibición que era esta, en el camión, y entonces mostraban que hay elementos radioactivos, hay contadores, en la promoción de los radiosótopos, y todo esto es parte de la campaña de Átomos para la Paz, ¿de acuerdo? Esta es una imagen dentro de Ciudad Universitaria, donde está Química. Voy a ir ya muy, muy rápido aquí. Interesante, ¿cuántos expertos se forman en técnicas de radiosótopos después de todos estos movimientos? Bueno, pues, finalmente, dirán que no son muchos, este, 90, pero en realidad sí son muchos. Si estamos hablando de que el número de físicos que había en 1950 eran ocho, pues entonces podríamos decir que diez años después, la cantidad de gente que ya está manejando tecnologías nucleares o atómicas, porque los radiosótopos no los podemos sacar de ese discurso, no son pocos, ¿no? Otro elemento crucial que se va a derivar de todo este movimiento, y es después de una especie de golpe de estado que le da a Nabor Carrillo, junto con su hermano Antonio Carrillo, a López Mateos, es que les donen Salazar. Para crear, bueno, a la Comisión Nacional de Energía Nuclear, luego se convierte en 1972 en el Instituto Nacional de Energía Nuclear, y acaba siendo el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es el ININ. Que finalmente, obviamente no es parte del instituto, pero quienes van a formar este espacio, son físicos que muchos, Mazari va a ser crucial, Albandrade va a ser crucial, y son gentes que van a pertenecer al Instituto de Física, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decirles es que los físicos se estaban moviendo en diferentes espacios, y están construyendo la física en este país. ¿Qué va a tener, qué decide la Comisión Nacional? Comprar un tándem, y comprar un Trigamar 3. En algún momento, Rickards platicaba algo precioso de cómo no sabían si iban a tener o no iban a tener el Trigamar, y entonces, había que aprender a hacerlo. A ver, entonces lo mandan, ¿no? Para aprender a hacer este tipo de instrumento, que como ven, no es una cosa menor, pero es uno de los grandes objetivos del átomos para la base. Esta es una foto del día que se alcanza criticidad en 1968, en el Trigamar 3. Y bueno, después de esto, viene un gran debate, que tiene que ver con, ¿queremos o no queremos reactores nucleares para la producción de energía eléctrica en este país? ¿De acuerdo? Vamos a cumplir con esta idea del desarrollo planteada como se plantea desde Estados Unidos, como se planteaba en un principio desde el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay todo un debate, y es muy interesante porque en 1975, Rius publica sus agachados, y es muy optimista. O sea, esta es la última página, y él está diciendo, sí, viva, viva, o sea, es ecológico. Este, y no sé si sepan, pero justamente para esto, viene todo el periodo donde el sindicato de trabajadores nucleares entran en una huelga muy fuerte, que va, que yo digo que es el golpe mortal al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de hecho, a partir de entonces está venido reduciendo. Y quiero terminar con un mural que hay en el Metro CEU, que Arturo García Busto se considera como uno de los últimos muralistas, y lo que me parece interesantísimo es que aquí aparece el acelerador Fandegraff de 5.5 ms. Es decir, los aceleradores, el acelerador, es parte de la columna vertebral de lo que fue el Instituto en los años 50s y 60s. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, Gisela, por esta muy interesante charla. Al final, la ciencia y los humanos estamos sin interrogación totalmente. Muchas cosas tienen que ver con decisiones que ni siquiera los científicos toman. Bueno, pues está abierto a preguntas, comentarios, etcétera. Ay, sí, yo necesito que me pregunten y que me cuenten. Sí. Bueno, gracias. Muy, muy, muy interesante todo lo que nos comentas hoy, porque son cosas que al menos yo no conocía mucho, mucho de lo que comentaste hoy. Y tengo varios comentarios, pero me voy a agradecer a un par. Yo soy muy pro nuclear y ahora está, bueno, siempre está donde el tema ahí y tienes, digamos que ahora la gente habla de conseguir energía y que no emita carbón, CO2, etcétera. Yo creo que lo nuclear es una solución. Lo nuclear, toda la energía nuclear es una, efectivamente hicieron este lavado después de la bomba, que agarró muy mal nombre, y esto lo usamos por la paz y toda la iconografía que muestra es muy interesante, incluida a Walt Disney, que es un personaje muy influyente. Y lo lograron, por ejemplo, a nivel de caricatura, desde los niños, las plumas atómicas, se llaman plumas atómicas y de las que seguimos usando actualmente, los hipersónicos. Es decir, ¿por qué no siguió avanzando? Eso vino ya después de los 60 movimientos en Estados Unidos, en California, así, antinuclear, antiprogreso, y también lo lograron y entonces acabó con todo este optimismo nuclear y en la opinión pública lo nuclear se volvió otra vez malo. Entonces hay un retorno. Y eso continúa el día de hoy. Entonces, muchos creen que habría que darle una segunda pasada a esta de átomos por la paz, si es que se quiere tener energías renovables o no contaminantes. Y esa es la discusión que está el día de hoy. Bueno, respecto a lo que dices del archivo, ese a mí me quedó muy, me preocupó mucho, que se ha quemado, ¿no? Pero yo más te quiero decir una cosa que ya luego lo platicaremos. Y yo estoy muy conectado con la, por cuestiones familiares con, pues, la familia de Sandoval Vallarta. Entonces, mi suegro, que era físico, Julio César Margain, está, o sea, Sandoval Vallarta se casó con una Margain, y este, entonces mi mujer, Luz Margain, y mi suegro, pues esa es la familia. Entonces, como ellos no tuvieron hijos, todos los archivos, toda la biblioteca de Sandoval Vallarta está a cargo de la familia Margain. Mi suegro acaba de morir el año pasado, hace un año y medio, que era físico también, Julio César Margain. Y, entonces, todos los archivos y los papeles y mucho de lo de Sandoval Vallarta, lo tengo yo ahora. Son cosas interesantísimas, y los tengo ahí en caja, si no he tenido tiempo, porque justamente quería decir, en algún momento, dije, en algún momento lo usa, y ahorita que lo mencionaste, entonces simplemente te lo quería comentar, son cosas que yo nunca había visto, sé que nadie los ha visto, porque son cosas empolvadas, que tienen ahí 50 o 80 años. Cosas interesantísimas que tengo en mi casa, y entonces si quieres un día lo platicamos, y a ver si se puede. A mí lo que me gustaría es retomar eso, con Cecilia acá, y ahora hacer una cosa, pero con una historiadora como tú, que eres profesional de esto, hacerlo juntos, y sería interesante hacerlo, creo yo. Gracias José Luis, tal vez pasamos a varios comentarios, porque si no podemos. Dialogar. Dialogar demasiado. La María. Gracias Cecilia. No sé si había antes una mano de Sara. ¿Está bien? Gracias. Ay Gisela, pues esta plática, como que hubiera podido continuar todo el día, ¿no? Porque nos gusten muchas cosas del lado que yo sé que te gustaría haber podido decir, ¿no? Hay mucha historia detrás, muchísima. Yo quisiera repetirme a algo relacionado directamente con el Pande Graf, y que comentamos brevemente a la entrada. En efecto, el Pande Graf es un patrimonio de la física en México, y recientemente, muy recientemente, y a instancias de Luis Orozco, quien es un colega mexicano que trabaja en Estados Unidos, fuimos al Hotel Jenner a visitar el sitio donde se realizó un experimento que fue muy importante para la historia de la física de México y de todo el mundo, y de Estados Unidos en particular. El experimento de Luis Álvarez, con el que estableció que los rayos cósmicos son partículas cargadas positivamente. Esto, bueno, fue gracias a la intervención de Sandoval Vallarta, que se pudo hacer este experimento en la Ciudad de México y en el Hotel Jenner, que es un hotel de mucho valor histórico por muchas otras razones. Entre otras, porque ahí fue donde Porfirio Díaz se enteró que tenía que salirse corriendo del país, y también fue el primer hotel que tuvo agua corriente, energía eléctrica, etcétera. Entonces, tiene mucha historia, yo los invito a que lo visiten, sigue ahí en la Zona Rosa, muy bien cuidado, con todos los documentos históricos en el lobby, bien mantenido, porque resulta que es una propiedad más del señor Slim. Entonces, pues, fuimos ahí para ver si se podría también tomar en cuenta el valor histórico que tiene para la ciencia, y fuimos muy bien recibidos, y como resultado de eso, y gracias a la declaración por parte de la Sociedad Mexicana de Física de este sitio como sitio histórico, se va a instalar una placa. Entonces, ese será el primer sitio patrimonio histórico de la física en México. Pero pienso que por todo lo que nos has dicho del Pandegrat, también debería considerarse como parte del patrimonio histórico de la física en México. Entonces, pues, habría que ver cómo promovemos esta iniciativa, también a través de la Sociedad Mexicana de Física y con el concurso del Instituto de Física, porque, digo, ustedes saben, seguramente cuando van a otros países visitan los museos de ciencia, en donde hay instrumentos de valor histórico, lo que usó este, la Boasiel, lo que usó este, Foucault, el péndulo, ¿no? Los aparatos que se han usado para medir, determinar las propiedades de las partículas, etcétera. Nosotros también tenemos patrimonio, ¿no? También hemos participado en el crecimiento, desarrollo de la física, tanto del país como de la física internacional, universal. Entonces, pues, hago esta invitación, esta propuesta y a ver si podemos trabajar para hacerlo realidad, si están de acuerdo. Gracias. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Sofía, por favor. Gracias. Estuvo súper interesante. El año pasado nos embarcamos justamente en la investigación del Instituto y nos topamos con que la información arbitrada y externa al propio Instituto es poca. Y una duda que me surgió justamente de esta revisión es que, claro, la física nuclear es la precursora de la creación de este instituto. Sin embargo, el primer departamento que se crea en el instituto es el de física teórica. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no es primero? O sea, ¿por qué se crea primero ese departamento? Gracias. Pues, bueno. Esa es una pregunta muy puntual. A ver. El instituto, de hecho, los rayos cósmicos son fundamentales para el Instituto de Física. ¿De acuerdo? En 38, en 39. Por eso hacen el pabellón de rayos cósmicos. La física nuclear impulsa definitivamente a que aumente el número de físicos y el número de instrumentos y el dinero y se crea el taller y, en fin, ayuda a la consolidación de la física. Ahora, ¿por qué deciden inaugurarlo? Yo creo que tiene que ver con baños y tiene que ver con Sandoval Guayán. Recuerden que hay dos personas, o tres personas, y luego el primer físico que se recibe es Alba Andrade. De hecho, Sandoval no es físico de la UNAM, como saben, ¿no? Ni baños. Son gentes que estudiaron ingeniería. Entonces, tiene que ver con lo que ellos hacen, ¿no? El cómo deciden. Por el quehacer, que le ponen el nombre. Es tal vez mi pregunta. Ah, ¿de por qué? Porque se llama física teórica el departamento y no... Es que yo creo que más bien crece el instituto alrededor de estos intereses, de este interés, de gente más bien formada en el MIT, incluyendo Nabor Carrillo, que también estaba muy joven y ahí... Pero te voy a decir algo. Pero luego hay otra frontera, ¿no? Que va ahí, que era el departamento y por parte. No es solo física teórica. Por ejemplo, está mecánica de suelos. Sí. Leopoldo Nieto tiene un laboratorio de mecánica de suelos en el Instituto de Física. Entonces, es bastante más, o sea, no es solo física teórica. Y de hecho, todo esto viene clarísimo en la tesis de licenciatura de Adriana Mino. García, que está en Pesunam, ella es la primera que hace una primera historia del instituto así, muy puntual, con los nombres de quiénes y qué hacen. Y no solo es física teórica. No, es que tal vez tu pregunta sea un poco trivial, pero en realidad es justo mucho más profunda. O sea, en general, bueno, muchas gracias. No, puedes preguntar lo que quieras. No, o sea, más bien se crea el instituto con tres, cuatro ramas y no son departamentos de como de forma formal, como ahora los conocemos, ¿no? Posiblemente ese es el primero que se crea de como de una forma más formal, porque había como estas, había una parte de física y química de sólidos, que había ciertas necesidades, ¿no? Pero son como ciertas ramas y pues dependió mucho de la gente que formó, ¿no? Pero sí en la... Es muy heterogéneo al principio. Es muy personalizado. Cada persona hace una cosa distinta. ¿Sí? Sí, es lo platicamos. O luego, luego, o sea, en la pesis de... ¿Me dejas decir algo de lo de los archivos y todo? Bueno, está el archivo Manuel Sandoval Vallarta, que está en la UAM, ¿de acuerdo? Y que, no sé, según yo debería estar en la UAM, pero quedó en la UAM. Y, ni modo, es parte de cómo los físicos no han querido hacer su propia historia y no han querido cuidar quiénes han sido. Exacto. Exacto. Pero ese que tienes tú no se debería quedar en tus manos, sino que deberías de formar parte y deberías de hacer una donación y se debería de organizar como archivo. Eso es lo que... Exacto. Eso es lo que... Y se ve una maravilla. Esto acaba de ocurrir, sí. Y ahorita es un gran momento para decirlo públicamente. Y, ok. Bueno, ya dijo que... Y nada más una cosa, lo que dice... No. De lo que dice Ana María, que, por supuesto, el Fandegra, pero además quiero decirles que no solo... O sea, los instrumentos, la historia de los instrumentos... Este instituto, algo importante que ha hecho, es que tiene un taller. Y han hecho un montón de instrumentos. O sea, es una parte de esta historia que no tampoco se ha contado. Son hacedores de cosas. ¿De acuerdo? No son nada más teóricos. No, no, no. Es mucho más el Instituto de Física. O sea, y este taller que tienen aquí es una cosa particular y habla también de una situación de precariedad económica en la que se ha construido la física en este país. Y desde esa perspectiva también hay que entenderlo. Y nada más una anécdota. El dinamitrón, que se quemó y nunca funcionó, acabó en el universo. ¿Y qué creen? Decidieron que lo hacían cachitos. Un día lo tiraron literal a la basura y cortaron pedacitos. Y hay gente que se llevó un pedacito del dinamitrón a su casa. Es una pena, es otra manera de no cuidar el patrimonio histórico. Muy bien. Ahorita, tal vez, terminamos. A ver, hemos platicado, Gisela y yo, en tratar de recuperar y organizar varios archivos. Y si ustedes, por ejemplo, tienen estudiantes que tienen ese interés y esa, pues serían bienvenidos a realizar servicio social y demás. Lo que nos hace falta es gente, ¿no? Gisela nos puede ayudar, hay gente que nos puede ayudar a dirigir cosas, pero como que sí necesitamos gente para poder hacer esto. Y si hay un interés para que se realice, ¿no? Este archivo histórico se recupere y se agrande y se alimente. Y también otra cosa que a mí me gustaría decir es que ese acelerador estuvo funcionando hasta su último día, ¿no? Con el baile al frente. Así es. Una cosa impresionante. Si uno lo ve, está intacto. Es totalmente intacto el acelerador. Hemos pensado en muchas posibilidades. Una es esta, pero necesitamos también, no solamente espacios, sino recursos para poder hacer todo esta parte de tener un museo, una parte histórica. Y también, pues, tal vez podemos recuperar nuestra presencia en la parte central de Seúl. Eso también podría ser una, ¿no? Recuperar tal vez ahí el pabellón, ¿no? Que no nos oigan los demás. Pero creo que también esa parte histórica la abandonamos, nos movimos hacia acá. Y podemos pensar en algo más, en un proyecto de ese estilo, porque también creo que la física en México jugó un papel fundamental en consolidar la ciencia en México. Y, bueno, esa es otra historia. Y, bueno, finalmente, tenemos ahí unos bocadillos para que sigamos platicando allá. Yo le entrego una constancia aquí a Gisela. Ahora es muy importante para el Sni y estas cuestiones. Y quisiera yo agradecerle esta charla. Y, bueno, pues, ojalá pudieras venir más seguido a visitarnos. Y me da muchísimo gusto y creo que a todos que hayas estado aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.